¿Por qué los médicos debemos estudiar método científico? Esta es una presentación de su servidor, José Luis Mora Grega Adame, del grupo EpiPrevent, en el año de 2023. La medicina tiene estos tres componentes. Los que se relacionan con el tema de hoy son, por un lado, la ciencia que aporta los datos de la investigación y la epidemiología clínica y puntualiza la necesidad de entender la probabilidad. Por otro lado, el arte que compagina lo que se sabe y lo que se desconoce y establece los mecanismos para tomar en consideración la variabilidad de los fenómenos naturales y la individualidad de cada paciente y de cada observador, en este caso, el médico. Aunque la medicina en sí no es una ciencia y mucho menos exacta, la contribución de varias disciplinas científicas es indudable. Para entenderlas adecuadamente, se requiere comprender el método científico y sus dos aplicaciones básicas en la medicina, la bioestadística y la epidemiología. Este libro, editado en el año 2000 por un expresidente del Colegio Americano de Cardiología, da cuenta de las consecuencias del mal uso de los conocimientos médicos y pone el dedo en la llaga al señalar que nunca ha habido una época de mejores conocimientos en la ciencia médica, pero aportamos un mal servicio a los pacientes. Las causas principales son, por un lado, la ignorancia del médico en cuanto al verdadero significado y aplicabilidad de los hallazgos de los estudios de investigación. De acuerdo a John John Iris de la Universidad de Stanford, las reglas para la adecuada aplicación del método científico son ignoradas en la mayoría de los estudios y la toma de decisiones se hacen bases falsas y con propósitos frecuentemente ajenos al bienestar de los enfermos, frecuentemente en beneficio de la industria y los patrocinadores e ignorando las reglas de aplicación clínica. Aunque lo ideal sería cursar los estudios de una maestría en ciencias, la minoría de los médicos pueden hacerlo. En cambio, hay diplomados y seminarios en temas afines y van a estar más al alcance tanto por costos, tiempo y ubicación. Además, hay muchos libros y algunos cursos en línea para los interesados. Este libro, elaborado por científicos de la Universidad Politécnica de Cataluña, está dedicado a aquellos que piensan diferente, o sea, que se distinguen del rebaño conformista. En el prólogo, mencionan cómo perciben el clínico y el estadígrafo la utilidad de la biostadística. En color azul, están las palabras del catedrático español Manuel Martí Recover, quien trabaja en la enseñanza de la estadística a nivel de maestría y doctorado, formando profesionales para trabajar en la investigación. Él dice, Nuestra primera misión como profesores consiste en formar profesionales de la estadística que potencien la investigación formal en equipos multidisciplinarios. A este objetivo, se dirige nuestra oferta de los títulos de graduado, máster y doctorado en estadística. Pero ya que muy pocos médicos van a hacer un doctorado en ciencias, la siguiente frase refuerza el concepto de que el profesional de los campos de la salud requiere estos conocimientos para poder interpretar los resultados de un estudio científico. Y dice entonces, esta presentación se dirige a usuarios de la estadística y permite por tanto cerrar el ciclo, ya que son aquellos a los que van dirigidos los resultados de la investigación quienes deben incorporarla en su profesión. Este libro, muy útil para todos nosotros, lo pueden conseguir en línea. La inferencia estadística es uno de los pilares del método científico. Así que comprenderla es fundamental para entender el verdadero significado y el grado de aplicabilidad de los estudios de investigación clínica. Sin ello, no es posible separar un estudio bien elaborado de la gran cantidad de mala calidad que invaden las publicaciones y los congresos de medicina. Al hacer un pronóstico en medicina, en muy pocos casos la predicción es certera, como sería el grado de probabilidad al estimar la mortalidad en un paciente con rabia o el grado de inmunidad que confiere la vacuna contra la viruela. En ambos casos, la probabilidad de acertar en el pronóstico es de 100%, pero en la inmensa mayoría de las situaciones intervienen muchos factores inciertos y debemos entender su probabilidad y complejidad. El concepto de incertidumbre puede inquietar a aquellos que esperan que el diagnóstico, pronóstico y los resultados del tratamiento sean certeros. Pero dado que no hay certeza en las predicciones, nos tenemos que acostumbrar al concepto de que lo que permite hacer un pronóstico es el cálculo de las probabilidades, el que va a ser nuestro mejor aliado. Simplemente recordemos la certeza con la que se cumplen los pronósticos meteorológicos. Entonces, es indispensable conocer la probabilidad de estar en lo cierto. Pero las estadísticas, aún en países del primer mundo, muestran que el médico no está bien preparado en método científico. La gran mayoría, como está mostrado aquí en color rojo, acepta las conclusiones que les presentan los conferencistas o los autores de los escritos médicos. Apenas el 15% entienden el concepto de probabilidad. Y todavía menos, son aquellos que son capaces de discutir el origen y significado de estos valores. Aún en la prestigiada Universidad de Harvard, solo el 18% de los profesores pudieron resolver adecuadamente un cuestionario de sensibilidad, especificidad y valor predictivo acerca de una situación epidemiológica cotidiana. Este panorama de bajo nivel de preparación en ciencia es por una parte responsable del bajo nivel científico de los artículos médicos, como vuelve a señalar John John Iris. Y además, ha favorecido la utilización amañada de la significación estadística, mostrado aquí por Robert Lee Hutz, y que se convierte en una forma de desviar la atención hacia los valores numéricos que pocos entienden cabalmente, en vez de los verdaderos resultados con aplicación clínica. Esto ha conducido a la corriente actual, donde algunas publicaciones recomiendan no utilizar ya la significación estadística como el dato fundamental para evaluar la importancia y significado de un estudio de investigación. En los primeros años de la investigación médica, los hallazgos clínicos eran los importantes. Hemos cambiado esto por los datos numéricos estadísticos, y son los nuevos ídolos que conducen a decisiones frecuentemente inapropiadas. Se tiene que volver ahora a un equilibrio donde primero se evalúe la calidad de los estudios, luego sus resultados y la aplicabilidad clínica, y tener a la significación estadística como un apoyo más, pero no como el dato principal, y mucho menos como el dato único para las decisiones. Este es un caso donde poco conocimiento es más dañino que la ignorancia del tema. Al pensar en ciencia, surge el temor a los números. Esto es normal, pero no es irremediable. Los seres humanos estamos mejor preparados para procurarnos la comida que para resolver ecuaciones, pero al igual que aprendimos a manejar un auto, tocar el piano, y en el caso de los médicos, la anatomía y la fisiología, podemos evolucionar a aprender otras disciplinas. Los médicos conocen los esquemas ampliamente publicados sobre el nivel de evidencia y el grado de recomendación acerca del uso de medicamentos y del empleo de procedimientos diagnósticos y terapéuticos, pero pueden no saber a fondo en qué se basa la clasificación de los estudios de investigación y su repercusión en la atención de los pacientes. Esta es una clasificación del llamado homomédicos, que como el sapiens, ha pasado por varias etapas. Partimos del nivel médico básico, en donde el profesional de la salud se supone que continúa estudiando después de su graduación. Este es el primer nivel en donde se acepta la opinión de los autores y su propia opinión se basa en juicios de valor más que en conocimientos. Es el homomédicos original. Un paso adelante del homomédicos básico va el homo evidence, pero aún le parece muy complejo profundizar en la metodología detrás de las recomendaciones. Algunos progresan al homo síntesis cuando son capaces de resumir los datos de uno o varios estudios para sacar conclusiones aplicables o ver el estado del arte en algún tema. Finalmente, el aquí llamado homo Cochrane es capaz de entender la metodología y las conclusiones de revisiones verdaderamente profesionales apegadas al método científico. En esta categoría están todos los homo que se caracterizan por su comprensión profunda de la metodología de la ciencia. El médico con buena preparación en el método científico puede distinguir diversas fases de la madurez de un conocimiento. El primer escalón en la parte de arriba lo ocupan los estudios que señalan que algo es eficaz en base a las primeras investigaciones y equivale a que algo puede funcionar ya que hay un beneficio bajo las circunstancias controladas de la investigación. Para pasar al siguiente escalón, el de la efectividad, y ver que realmente funciona, el concepto se tiene que confirmar en otros estudios en diferentes circunstancias y poblaciones, además de las observaciones de la práctica clínica en la vida real. El tercer escalón, que es la evaluación de costo-beneficio, se debe hacer ya que los recursos tanto privados como institucionales en general son limitados. algunos países como Inglaterra incluyen un ecónomo para decidir la aplicación de las recomendaciones. Lo que no se debe hacer es creer que con haber subido al primer escalón ya se tiene la visión completa del amplio panorama que se debe contemplar para la toma de decisiones. Sin duda, mucho de lo que han visto es difícil. Einstein ya nos prevenía de la dificultad de cambiar la forma de pensar, especialmente cuando estamos condicionados a una actitud como lo señala Eric Fromm. El estudio de la ciencia no es una colección de certezas sino una aproximación progresiva a la realidad. Hay que cambiar el enfoque de no puedo a es difícil pero lo podré aprender y si el colega se modernizó con el uso del estetoscopio podemos abandonar la aceptación de los dogmatismos y aprender el método científico. Este es el corolario del gran camino que ha recorrido la ciencia que inició en Grecia con Tales de Mileto. Siguió en Irán y Egipto especialmente con Al-Hasén. Pasó por el renacimiento y la revolución industrial de Europa con Bacon, Descartes y Galileo. Se nutrió de los primeros intentos de calcular las probabilidades con Blas Pascal y Pierre-Simón de Laplace. Incorporó las nociones de cálculo con Leibniz, Newton y Euler. Maduró con los matemáticos aquí representados por Bayes y Gauss. Tuvo la fortuna de contar con Florence Nightingale, la genialidad del gran estadígrafo C. Ronald Fisher, de aprovechar la serendipia de John Snow en la epidemia de cólera en Londres y ya en la época actual con los epidemiólogos clínicos como Bradford Hill, Cochrane, Sackett y el gran maestro Jeremy Stabler. ¡Gracias!